¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo dos grandes noticias. La primera trata sobre Call of Duty Black Ops 3, y es que Trailer acaba de anunciar un nuevo evento de doble XP en las armas. Su función consiste básicamente en desbloquear rápidamente los accesorios y pasar de prestigio con ellas para poder equipar el Tlantac y el Contador de Muertes. El evento permanecerá activo del día 22 de abril a las 7 horas pm, hasta el día 25 de abril dentro del mismo horario. Así que ya saben, hay que aprovechar lo que es este fin de semana, ¿ok? Ahora, la segunda noticia trata sobre el juego de Rocket League. Este fin de semana está gratis en Steam. Ya saben, como suele ser habitual, cuando se realiza lo que es este tipo de promociones, también podremos hacernos con este juego hasta con un 40% de descuento. Rocket League es un título que combina velocidad y fútbol a bordo de lo que es un vehículo en partidas para hasta 8 jugadores. Este juego, como les dije, está en Steam totalmente gratis durante este fin de semana. Aprovechenlo, jueguenlo, y si les gusta, pues se los compran, ¿ok? Así que ya saben, si les gustó lo que es este pequeño video, compártanlo, denle un pequeño like, esto me ayuda y me motiva muchísimo para, obviamente, seguir haciendo videos como estos. Ya saben que estamos haciendo también cosas en el canal de Twitch, el cual se encuentra aquí en la parte de abajo para que pasen y lo chequen, y, obviamente, el día de hoy vamos a jugar con sus lectores para que estén pendientes. Así que ya saben, yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. ¡Voy!